¿Cómo andan gente? Estamos en otro nuevo video y vamos a jugar la Duelist Cup con un super deck Blue Eyes, White Dragon, FT, Thunder Dragon, FT, Synchros, niveles 10 locas Así que nada muchachos, vamos a proceder a ver el decklist, pero antes les quiero recomendar, les quiero sugerir, les quiero rogar si me pueden seguir en Yu-Gi-Oh! Master Battle Simplemente copian la ID que está acá, ponen a seguirme y bueno muchachos, ahí estarían siguiéndome y bueno, van a poder ver las replays y todo lo demás que tengo acá guardadas Que es más, vamos a hacerlas públicas ahora para los que me quieran seguir, que tengo buenas replays, así que nada gente Además de eso también les recomiendo que se suscriban al canal, que me sigan en mi canal de Plataforma Morada donde estoy en streams La mayoría del tiempo ahí jugando a boludeces, así que no hago más introducción, vamos a ver el deck profile con el que voy a jugar la Duelist Cup Bueno muchachos, este es el deck con el que yo voy a jugar la Duelist Cup Vamos a ir con un ladrillo que es el Driver, un Blue Eyesito White Dragon, aunque pueden llevar dos, yo prefiero uno porque ya me cansé de los briqueos Una piedrita para buscarlo, una de la leyenda de los antiguos para invocar lo que es el Jet Dragon Triple Maxi, doble Gamma, doble Synchron de Ataque, Assault Synchro, doble Apple Dragon, un Wyber Buster, un Coda Serpent Triple Safer que la tengo brillante gente, y a la carta también Vamos a jugar con doble Thunder Dragon y un pajarraco también de los Thunder Dragon La idea de esto es poder mandar en turno rival esto al cementerio para traer otro, y bueno en nuestro turno le invocamos un Bistial Y si esto es desterrado nos traemos un Halcón, el Halcón lo descartamos, invocamos esto desde el cementerio de la zona de Vanilladas Y ya tenemos un Colossus, así de fácil Vamos a jugar con los tres Bistial diferentes, porque me gustan los tres, así Un alternativo para buscarlo con la Melody, un Dragón del Caos, Levionero, Jet Dragon, Lubeleon De Armageddon, Foolish Burial, aunque en realidad yo recomiendo un Santuario mejor, no sé por qué uso eso Ah, para mandar a la Saúl, puede mandar a la Saúl, pero bueno yo prefiero un Santuario Los Asur of Darkness sirven una banda, ¿por qué? Porque si nosotros por ejemplo tenemos el Armageddon ya en mano, desterramos un monstruo de oscuridad y lo revivimos con el Armageddon O tenemos los Caos Space también, entonces no va a hacer daño en lo absoluto y esto es mucho mejor que un Trading Porque el Trading requiere costo, entonces si te llegan a cancelar te querés cortar los huevos Vamos a jugar un Dragon Shrine o un Foolish Burial, eso depende de lo que ustedes quieran Doble Caos Space, que lo limitaron a dos, un Barranco del Dragón, un Branded Regain, doble Call By, doble Impermanence y una Branded Beast En el extra un Coloso, un Chaos Ruler, una Baroné, un Dispader, un Chaos Angel, Psychic Ken, Zombie Vampiro, Striker Dragon, doble Aeratic Seal Un Draco Unity, Romulus, una IP Mascarena, un Dark Chamber, un Nightmare Unicorn y una Apolusa muchachos Este vendría a ser mi deck favorito hasta el momento, este es como el Mine mío, Mine 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 de los Mine O sea, este es mi deck que mejor armado tengo, hay una versión que lo están jugando con Punk, pero a mí sinceramente no me gustan los Punk porque son Punks Así que nada muchachos, como les dije, esta es la versión que yo utilizo, vamos a ver cómo nos va en la Duelist Cap Ok gente, empezamos la Duelist Cap y acá me la voy a vivir, me parece que me la voy a vivir muchachos La verdad tengo una mano que está un poco como que no cuadra demasiado porque tengo a Shure of Darnex Pero no tengo ningún monstruo de oscuridad, entonces me caga Acá voy a forzar su Hunt Trap, si es que tiene, que desgraciadamente no tiene Pero bueno, vamos a ver qué hacemos gente, me cago, estaba esperando a que me active algo para que pueda usar mi gama Pero bueno, vamos a activar a Shure of Darnex ahora, a ver si podemos hacer algo bastante nice Eh, ok Ok muchachos, hasta el momento estamos bien Me hubiera gustado una mano como un poco mejor, ¿no? Pero bueno Ahora amigo es cuando me tenés que tirar tu Hunt Trap Ahora ¿No me vas a tirar nada? No tiene Hunt Trap Bueno Me cago gente, no tiene Hunt Trap Vamos a hacerle Podría hacerle una normal de Maxi muchachos, pero... No, 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 no Vamos a hacerle normal de Maxi gente, ya está Es lo que hay boludo Él estará diciendo, uff, la mano que debe tener acá el compañero como para hacer normal de Maxi boludo Pero hacemos lo que es nuestra IP mascarena muchachos, ahora A ver Me cago un poco porque estaba esperando a que me tire Alguna Hunt Trap, o sea, tengo gama Tengo gama muchachos Me tendría que haber tirado ahí Pero como no lo hizo, bueno, ya fue Vamos a seguir Ahora me imagino que me tira, no sé Un Nibiru, me quiero cortar los huevos Ahí sí me voy a querer cortar los huevos Si me tira un Nibiru Miren, acá podría hacerle una Apolusa en turno rival Pero la verdad... Vamos a hacerle... Un Romulus Draco Unity Nightmare Romulus Y acá vamos a tirar una... Una piedrita y ya está, gente Con eso estaría todo O sea... La piloteé bastante ahí, ¿no? Miren, en este turno Podemos dejar una Apolusa en el turno rival como mucho con... Con tres materiales Y el gama ya no me sirve porque, bueno El compañero... El compañero no... No me hizo nada Tengo un Maxi en la mano Vamos a invocar al Jet Y es toda, gente Es todo Es todo lo... Lo que mejor puedo hacer Es lo que... Es lo que me salió ahora con esta mano Estaba esperando que me active algo él Pero no lo hizo Si no se venía un... Caos Ruler y... Y ya era 90% de la partida ganada Por fin... Por fin... Lo voy a reportar de una... Porque se tomó la vida, muchachos Está resumido el video Pero se tomó la vida Se tardó la vida Uf, amigo Está tardando muchísimo para hacer sus jugadas Mágico de juego, rápido Ok... Hacemos... Esto... Y vamos a hacer una polusa con cuatro materiales Con tres materiales, gente Ya está Va a hacer una polusa Y nos vemos Porque Jet Dragon va a ser enviado al cementerio Entonces Diego ya fue Apolusa Bow of the Godness Y resolvemos Maxi perfectamente, gente Y con cualquier visual ya ese... Eldritch está en... Ya está perdido O sea... Por fin, por fin, por fin Está jugando el pibe Muchachos, se está tardando muchísimo Este video va a estar... Este duelo por lo menos Va a estar recontra, resumido Y este chabón se ha irreportadísimo A ver, yo entiendo que piense la jugada Yo también lo hago Pero... Gente, no se imaginan lo que tardó En serio, no se imaginan Es más, yo creo que está haciendo tiempo Para que yo me rinda Porque está haciendo todo demasiado lento Pero muy lento, ¿eh? Yo entiendo que capaz que Cualquiera pensaría su jugada y todo lo demás Pero este está tardando muchísimo Efecto Negado, por supuesto Negate Y puedo negar dos cosas más Ahora, tengo una piedrita hoy Mi cementerio no está tan bueno En phase Es mi turno, por fin Perfecta Branded... Regain Branded Regain Esto me sirve muchísimo, gente Por fin Ay, Dios mío Estuve con cementerio un monstruo zombie Perfecto Vamos a activar The White Stone of Ancient Para desterrarse por costo Y traer un Jet Dragon a la mano Y como una carta De monstruo, luz o de oscuridad Fue desterrada Puedo robar una por la Branded Regain Eso es simbólico especial, ¿no? ¿Vale? What the fuck No me puede destruir la polusa Porque fue usado con la... Con la IP Me hubiera destruido la Regain Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Un ladrillo Che, y acá ¿Qué podría hacer? Vamos a tirar un Braise común, gente Ya está O una piedra Para invocar un Braise En el próximo turno ¿Vas a tirar esto? Vamos a asentear esto acá Terminamos turno, gente Y tenemos al Jet Dragon todavía Blue Eyes White Dragon En el campo A ver, amigos Tengo la Regain Desgraciadamente no tengo Bistials Tengo Impermanence Para negar tu Eldritch O cualquier cosa que quieras hacer Y si hay una destrucción Entra el Jet Dragon Y tengo una piedrita Para desterrarla Y robar otra en el próximo turno Lo malo acá es el Driver, gente Nunca falta el Driver Ok, entra a la fase de batalla Ok, puedes tirar esta carta En tu cementerio Después selecciona un monstruo zombie En tu cementerio Invocar ese objetivo De modo especial Va a invocar este, ¿no? Y va... Ok, ahora va a atacar Con Eldritch Sabe que va a entrar El Jet Dragon, ¿no? Ok, ¿y esto qué onda? Ok, coloca una mágica o trampa Uy, yo lo conozco a ese Yo conozco esa mágica Bueno, amigo ¿Qué tenemos acá? Al Blue Ice Jet Dragon On the field Tenemos al Blue Ice, gente Voy a invocar al que me da miedo, gente Yo creo que es la carta Esta que va a invocar ahora Y el Tirano Conductor Son las dos cartas que más me dan miedo A ver Miren, miren lo horrible que es Ay, amigo Es muy feo Me da miedo Ok Impermanence No puede hacer activar este turno Ok Prefiero cancelarle esto Toma su control Pero este turno no puede atacar O activar sus efectos Prefiero que no me robe nada, gente Prefiero que no me robe nada Igual ahora en el próximo turno Con el Jet Dragon Se lo devuelvo a la mano Así que Se va a querer cortar los huevos 4, 5, 6 Va a ser un 5, 6 Se viene un Ay, no me hagas que se viene un Un Chaos Ruler Me muero si hacía Chaos Ruler 5, 6, 7 ¿Qué va a ser? Vale Como una carta fue desterrada Le vamos a hacer la gauchada Se la vamos a devolver Y robamos Melody of Awakening Dragon Terrible top deck, gente Esta carta me ayuda una Terrible top deck Y en el próximo turno Vamos a robar una también Por el huevito que tenemos en cementerio Así que Tenemos Dos robos más en nuestro próximo turno Y bueno Vamos a ver si hacemos El zombie vampiro Para tener muchas más jugadas Ok ¿Qué se viene acá? Oh Saga Shogun Este era Saga Shogun ¿No? A ver Azure of Darkness Me sirve Me sirve Azure of Darkness Pero primero vamos a hacer El zombie vampiro Y si hay una destrucción A ver La idea es que haya una destrucción En campo Ok Se invoca de modo especial Y esto Certifica un monstruo Tipo zombie Después de seleccionar Dos cartas en el campo Destruyelas Vale Ok Bueno Dolió bastante Dolió bastante Lo que acaba de hacer Pero tengo muchísimas jugadas todavía Ey Se está tardando la vida Se está tardando la vida Por fin Por fin No pueden ser destruidos en batalla Los monstruos tipo zombie Uh Cagamos Gente Acá me parece que No El driver se tiene que ir El driver se tiene que ir a la mierda Estos dos Por cierto Estos dos de una Activamos Al lure of darkness Levionero Te tenés que ir Vamos a hacer Efecto del Lubeleon Para traer al Magnemute Y acá bueno Acá el primer Eldritch se te va Amigo El primer Eldritch se te va A ir yendo Con permiso Con permisito Empezamos con los combos Vamos a hacer Normal del Apple Dragon Y acá tenemos Nuestro Chaos Roller Listo Gente Se desbriqueó Esta mierda Se desbriqueó Esta fucking mierda Se acaba de Desbriquear Todo esto Chaos Ruler El jet Sincron Me sirve Si Check Sincron Venga pa'ca Venga pa'ca Jet Sincron Tirame todo lo otro Que no me sirve Para nada Vamos a Invocar al jet De modo especial Y vamos a hacer Nuestro compañero Dispater Dispater Con Dispater Vamos a revivir Saben que A nuestro Driftworm Ahora Vamos a sacrificar Pero Vamos a hacer Vamos a hacer Chaos Ruler Para desterrar Si Vamos a hacer Chaos Ruler Desterramos Podría ser Ese No No Vamos a desterrar Este Y Este Entra Chaos Ruler Ahora Invocamos A nuestro ¿Cómo se llamaba? Nuelion Ahí está Ahora A Saul Sincro Como Sacrificamos Un Sincro Entra Nuestro Compañero De nuevo Chaos Ruler Oh Yeah Baby Activamos El efecto Del Nuelion Vamos a Seguir La trampa De vuelta Perfecto Y ahora ¿Qué tenemos Acá? El Apple Dragon Vamos a hacer Efecto Del Apple Dragon Apple Dragon Efecto Vamos a hacer Un token Y ahora El token O vamos a hacer Un Chaos Angel Me gustaría hacerlo Con Si Vamos a hacerlo Con Oscuridad Y Luz Tenemos Al Chaos Angel Chaos Angel Efecto Vamos a Vanillarle Esto Chau Vamos a Hacer Ahora Gente A ver Si Vamos a Hacer Dragon Chaos Le Bioner A la Mano Vamos a Hacer El Dragon Del Chaos Le Bionero A la Mano Se Desbricó Esta Mierda Gente Lo Siento Amigo Pero Pero Bueno Y como Houve Una Destrucción Entra Nuestro Compañero Blue Eyes Jet Dragon Entra El Blue Eyes Vamos a Hacer Un Enlace 2 Del Dark Chamber Para Revivirle Algo De Oscuridad No Tiene Nada Oscuridad Podríamos Hacerle Si No Vamos Hacer Efecto De La Branded Beast Vamos Sacrificar Nuestro Drusard Nuestro Dish Worm Y Efecto Del Dish Worm Vamos A Mandarle Esto Al Cementerio Listo Muchachos Ahora Que sigue Ahora Vamos a Hacer Un Dark Chamber Ah No Puedo Claro Son Dos Luz Que Boludo Gente La estoy Pensando Bastante Hacer Levionero Uno Dos Esto Es Luz Oscuridad Oscuridad Listo Listo Tenemos Tenemos A Nuestro Dragón Del Caos Lemionero Vamos A Destruir Esto Opa Y Esto Ok 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 Vamos A Activar Dispater Cual Cual Era el Efecto Para Negar El Efecto Puedes Seleccionar Cual Era para Negar Acá Esta Y La Barajas A Tu Deck Niega El Efecto Vamos A Barajar A Nuestro Deck Entonces Nuestro Zombio Ampiro Para Negar El Efecto Este Del Al Gol Macera Era Así No Che Para Por Que No Lo Negué Ay Era Al Revés Que Boludo Me Confundí Gente Puta Me Confundí Bueno No Importa La Cagué Muchachos Decidimos Perdónen Gente Es Que Son Muchos Efectos Y Uno Ya Se Va Ya Se Va Mezclando Todo Vamos A Descartar Esto Tiene Algo Más Me Muero Destierra Un Monstruo Perdónen Este Era Zombie No Fuck Gente Como Me Como Me Está Cagando Como Me Estoy Cagando Yo Solo La La Jugada Estoy Manqueando Como Un Pet Gente Estoy Manqueando Como Un Pet Estoy Manqueando Como Un Pet Pero Ahora Le Voy A Ganar Ya De Una Ya Voy A Tratar De Ganarle Ya Así Dejamos De Romper El Huevo Y Vamos Next ¿Saben Que se Viene? Dispater Me Gostaría Más Porque Lo Puedo Invocar Igual Con Regain Si No Yo Ganar Este Duelo Psychic Ken Punisher Psychic Ken Pagamos Listo Vamos A Activar El Chaos Space Para Volver Al Chaos Angel Vamos A Invocar A Nuestro Amigo Armageddon Dragon Y Vamos A Ganar Este Duelo De Una Fucking B Gente Vamos A Ganar Este Duelo Vamos A Pegarle Vamos A Pegarle Y No Pueden Ser Destruidos En Batalla Me Había Olvidado El Efecto Boludo Me Había Olvidado El Efecto Gente Me había Olvidado El Efecto Boludo No Lo Puedo Creer Me había Olvidado El Fucking Efecto Gente Vamos A Hacer un Sello Herético De Las Esferas Celestiales Y Y Ya Terminaría La La Jugué Super Mal O sea Jugué Todo Super Mal Pero Bueno Gente Jugué Todo Super Mal Pero Bueno No 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 pasa Nada El Sello Y Safer Bueno Gente No Le Pude Ganar Pero Lo Deje Totalmente En Bolas Totalmente En Bolas Y Jugué Demasiado Mal Eso Si Obviamente Eso Hay que Admitirlo De Que Jugué Muy Mal Pero Bueno Vamos A Activar La Branded Beast Sacrificamos Esto Destruimos Esto Y El Otro Se Lo Mandamos Al Cementerio Destruimos Eso Hace Lo Que Quieras Ahí Dispater Y Ahora El Driss Worm Driss Worm Chau Amigo Tengo El Dispater Para Negarte Que Lo Tengo Que Hacer Devolviéndole Una Carta A El Ok Activo Una Carta Desde La Zona De Campo No Hay Problema Ok Tiene Dos Para Invocar De Modo Especial Como Si fuera Un Monstruo Eso Va a Ser Sincro Del Cementerio No Lo Voy A Dejar Obviamente Y Que Le Quiero Devolver Dispater Efecto Era Devolviéndole Una Carta A El No Esto No Lo 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 Invocar Un Monstruo Al Kalich No Listo El Dispater Si Tengo Que Barajar Una Carta De Se Se Me Confunden Los Efectos Si Barajo Una Carta De El Niego El Efecto Así Que Se Va Eso Negado Perfecto Perfecto Muchachos Perfecto Y eso Que Carajo A ver Balardroch Ok Vamos A devolvérselo Gente Vamos A devolvérselo Y acá Se Viene Nuestro Safer De la Mano Que Soy Un Boludo Se Lo Invoqué De la Mano Es Porque Tengo Poco Tiempo Tengo Poco Tiempo Boludo Gente Este Duelo Está Durando Más De Treinta Minutos Con Lo Que El Chabón Agarró Y La Hizo Relarga Este Video Está Durando Más De Treinta Minutos Voy a Tratar De Atacarlo Con El Saikiken Vamos Atacarlo Vamos Ativar Dispater Primero Para Invocarlo En Eldritch Para Invocarlo En Eldritch Para Invocarlo En Eldritch Vale Me Chupa Un Huevo Me Chupa Un Huevo Te Voy a Revivir A Tu Eldritch Te Voy a Revivir A Tu Eldritch Invocar Lo Que Quieras Bro Invocamos A Eldritch Arkalitch El Señor Dorado Y Hacemos Esto Sacrificamos Esto Este Se Va Pagamos Mil Puntos Chao Eldritch Esto Se Va No Quiero Nada Quiero Ganar El Duelo Nomás Así Que Saikiken Gana La Diferencia Que Son Creo Que 100 Y Tenemos GG Para Este Deck No voy a decir Que Blue Ice Pero Para Este Deck Vamos Con El Próximo Duelo A ver Tenemos Una Mano Que Está La Verdad La Verdad Que Gente Está Muy Meo Complicada No Se Si El Tiene Maxi O No Pero Bueno Vamos A Activar Chaos Space Ya Fue Creo Que El Rival Tiene Maxi Maxi Activar Chaos Space Para Descartar Esto Y Traer Esto No No Vamos A traer Esto Vamos A hacer Desterración Del Blue Ice No Me tira Maxi Ok Dragon Stryker Dragon Ahora A ver Si Me clava Lash Esto Está entrando Muy limpio Gente Me parece Que no Tiene Hand Traps Me parece Que no Tiene Hand Traps Me parece Que no Tiene Hand Traps Oh Apple Dragon Me sirve Yo creo Que un Romulus Acá Estaría Yo creo Que un Romulus Estaría Gente Igual Este Me va a traer Al de Oscuridad Y con El de Oscuridad Bueno Vamos a Ver Si Robamos Algo Con el Allure of Darkness Allure of Darkness Me tiene Que salvar Ya Me salvó Gente Me tenía Que salvar Y me salvó Me tenía Que salvar Ay Tiene Nibiru Menos mal Que tengo El sello Hierático Menos mal Que tengo El Hieratic Seer Gente Menos mal Tengo que Hacerle Una Omni Negate Lo más Rápido Posible Ahora Si Me va a Encajar Creo Que ahora Me encaja El Nibiru Si Nibiru Bueno Menos mal Que me Sacrificó El sello Y acá Y acá Sería un Blue Eye Gente Me parece Esto se va A la Mierda Y acá Y acá No sé La verdad No sé La verdad Que me gustaría Vamos a hacer Un magnamuk Ya está Magnamuk Magnamuk Gente Ya está Amigo Y se viene Chaos ruler Ya está Ya está Me pasé El Nibiru Por los huevos Me pasé El Nibiru Por los huevos Maxi Safer Shedragon Otro Safer Allure of Darkness Si Me sirve El Safer Y el otro Y el otro Lo revivo Así que ahora Hago efecto De Esto Vamos a hacer Efecto De esto Primero ¿Puedo usar El otro Efecto Del Safer? Yo supongo Que si Muchachos Quiero Quiero pensar Que si Si Safer Si 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 Vamos a traer Al Bistial Lubenion Y acá Siguen Los combos Zeroneer A mi mano Vamos a desterrar A lo que quiera Invocar Gente Y tenemos GG Vamos Con el último Duelo Gente Vamos Contra Sekuma Me acuerdo El nombre Porque vi Que tenía El Shurai Tiene El Shurai Muchachos Así que Nada Efecto Del True Thunder Thunder Perdonen Efecto De Thunder Dragon Se huele A que tiene Maxi O Ash Se huele Se huele Se huele No 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 Ay gente Que dolor Esto Tengo que pasar Turno Tengo que pasar Turno Acá Gente Desgraciadamente Es así Este juego Mejor dicho Este formato Es así Te tiran Maxi Perdiste Yo Este dolor Creo que lo perdí Porque Si yo le llevo A dar Maxi A él Va a ser Una cagada Gente O sea Le llegaba a dar robos Desires Debe estar jugando Sworzol Ojalá que no Pero bueno Emergence El Long One Gente Lo voy a tener que negar El Long One Tiene que estar negadísimo De acá a la China El Long One Tiene que estar negadísimo De acá a la China Ok ¿Ese era Adara? Si era Adara Va a ser un Monk of Tenji Prefiero Que termine O sea Prefiero que sean las jugadas Miren Yo creo que le tendría que Vanillear el Villuda Si lo llega a sacar En algún momento Monk of Tenji No quiero bañar Mi Thunder Dragon Todavía Prefiero hacerlo En mi turno Para sacarle un Coloso Pero bueno Che Esto se lo niego Gente Ishtana ¿Se lo podría negar acá? Vamos a negárselo Ya fue Ya fue Gente Que sea lo que Dios quiera Si tiene el Si tiene el Long One En mano Ah Tiene la mágica Ojo rápido también Ah Bueno Le tocó la mano de Dios Boludo Dale Le tocó la mano de Dios Eso está muy perdido Esto está muy perdido Pero no pierdo la fe ¿Por qué no pierdo la fe? No me pregunten Por qué Pero bueno gente Bueno Por lo menos No tiene un token Ahí en el campo Perdón Por lo menos No tiene a la A la Moshi ahí en campo Pero igual lo puede sacar Ahora con otro Con otro monstruo El Ishtana Si moca de modo especial No porque controla el token Cualquier Cualquier Wyrm De estos Y de que era Nivel 4 ¿No era? Esto Si Nivel 4 8 Ok muchachos En este momento En este momento Le tiro ahora ¿Por qué? Porque si no Va a ser al 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 Chisiao Y el Chisiao Me va a negar el efecto Del Del Magnamook Y si esto no lo llevo A ganar ahora Si esto no lo llevo A ganar ahora O sea Si no llevo a sobrevivir Ya está Si no lo llevo a sobrevivir Ya está muchachos Es lo único que tengo Para tanquear Gente Desgraciadamente Pero me va a sacar Un montón de cosas O sea Se ve Se nota Ya Acá me va a sacar Al Chisiao Y acá me lo iba a negar Entonces Si llego a sobrevivir Gente Prefiero por lo menos Tener un robo De un dragón En la end phase Y ver que saco Long one Y bueno Ya es toda Wey Encima long one Cuando es usado Como sincro Te pegan 1200 En cementerio Es una Es una barbaridad Boludo Ay También tenía Ah Listo También tenía Villuda Boludo Dale No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ya está O sea Si Bueno gente Maxi ganando la partida No Esto ya está muy perdido Encima lo puedo invocar De modo especial Porque usa el token O esto Vamos a ver Si tiene lethal Tiene 5000 Ya con que invoque Cualquier cosa Ok Me va a pegar Tiene 5000 Me pega 6800 Tiene 8000 Y ya tiene lethal Así que bueno Vamos a perderla Así ya de una Aguante Maxi Si La carta más balanceada Del juego Que divertido Jugar contra Maxi Y bueno gente Hasta acá Tuvimos El video Gracias a todos Por haber visto Este hermoso deck Nada muchachos Les agradezco Si me siguen En la plataforma morada Como siempre Les agradezco Si se suscriben Si dejan su like Y todo lo demás Así que No me despido más Nos vemos No me despido más